Hoy en día está caliente el patio, veo mucha boca abierta hablando como estoy sonando Lo saben todos, son como un diccionario, ahora cuando calle empiezo yo te voy explicando Que esto no estás tú que estás hablando, estoy sonando por los bloques, yo no sueno por la radio Que no soy real, que dijo un gallo, pero soy el más pegado del trap y sigo por mi barrio Soy todo escaparate, no moja y paná, yo estoy todos los días pelando a la sociedad Yo soy mi propio personaje, yo no ando actuando y es por eso no les sale Me tienen estudiado como el abecedario, mi forma de actuar se copia hasta mis pasos Se viste como yo y le queda raro, chúpame la polla y copiame el sabor de malo Yo no quiero ser más malo, yo solo quiero ser yo, yo soy Keo, soy el boss, el que lo ha partido por dos Estamos expandiendo tanto que ya no me lo creo, está la industria difamando el nombre de su señor Yo sé, también sé, ice en mi satélite, sé que ando ahí medio mordillo porque no entendéis por qué Hago un track en inglés y también lo partí otra vez y voy sufriendo de seguidores como un M3, un manager Dice compro visitas y to' follow-up, mira a ver donde hay un bol pa' comprar soldato en weekend Y weekend, like weekend, yo jugando al fornitel, yo que andas estirando el pelo para sonar bien Y fin, week, fornitel, ya tu calla la empalé con tanto amor que da mujeres y muertos que me quieren tener Tengo sed, tengo sed, te como el pussy pa' beber, ella me pide sin condomperos, yo no quiero beber Ha, brain, 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 my shit, I keep up your brain Si me faltas al respeto me da igual si ella o él, ella o él, ella o él, me da igual hombre o mujer Si me faltas al respeto yo te lo falto porque eres Doctor, alright, alright, si soy con la bolsa no voy, si no la fielo no voy, tu puta quiere mi becal se la doy Hey, letty, alright, me lo tocas, me lo llevo en una plaza, yo te llevo en la espada, con la garritina sin más desvaya Tengo el picascito, a la gargat, loca no se con la businesses, todo cámpe Todo lo todo cambia, el argenino, el reyo, lo feo, la sesini, el je naturally. Mikei, stop, 뒤에 grabERI Aaron practices Del ba bajo la cuciutto como Mikei, Rob penso en la которой nos va a tener Gracias por ver el video.